Hola, bienvenidos al sorteo 6184, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 9 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Ahora muy atento hasta el resultado, aquí está, el número ganador es el 0, 3, 1, 5, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 0, 3, 1, 5, 0, 3, 15, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Finlandia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.